Nuestra siguiente ponencia se titula Los desafíos de la pospandemia en el mundo del trabajo a cargo de Johnny Orejuela Gómez, coordinador de la maestría en psicología del trabajo y las organizaciones y jefe del departamento de psicología de la Universidad Eafit, doctor en psicología social del trabajo de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, psicólogo y magíster en sociología de la Universidad del Valle, investigador senior minciencias y colaborador del grupo de investigación estudios en psicología de Eafit. Bien, buenas tardes y gracias por resistir hasta esta hora. Yo sé que no es la hora más cómoda, pero bueno, les agradezco a los que están aquí, los que están acompañándonos vía streaming. Voy a hablar de este que es un tema que nos convoca a muchos. Como ustedes saben, yo investigo en el campo de la psicología del trabajo y además de que, de esto que han indicado ya sobre mi hoja de vida, pues soy el coordinador del semillero de investigación clínica del trabajo de las organizaciones, donde estos temas, digamos, de los que yo hablo son tratados y quiero, digamos, dedicar esta presentación también a mi semillero, a mis colegas del semillero, a mis estudiantes, a los que nos acompañan aquí, que nos han permitido durante estos dos años sostener una discusión continuada alrededor de estos temas, que implican una visión clínica del mundo del trabajo y que nos hacen la pregunta por cuáles son las afectaciones que tienen las personas en el campo de la salud mental derivadas de las transformaciones del trabajo y particularmente lo que aconteció en el último año y medio, que es esta coyuntura de la pandemia. Entonces, voy a hablar un poco acerca de estos desafíos que implica la presencialidad del retorno y para mantener el buen tino, cierto, de ahora de Jonathan de citar a Arari, continuaré con una cita de él que me parece que era, en ese sentido, era premonitoria y lo fue de hecho así, no pudo estar más acertado Arari en decir lo siguiente. El tema es que cuando la crisis termine, difícilmente volveremos a donde estábamos antes. Hay muchas industrias que podrían atravesar un proceso de rápida automatización sobre el que se viene hablando mucho en los últimos años y que, mientras en condiciones normales podría haber tomado 10 o 20 años, por esta pandemia ahora tomará sólo dos o tres meses. Y en efecto yo creo que eso fue así, cierto, sin duda lo que pasó fue que la pandemia operó como un acelerador, cierto, un catalizador que aceleró el proceso, digamos, de metabolización social, de absorción de esta revolución tecnológica que estamos viviendo, la revolución 4.0, de la que hemos hablado en esta mañana, ustedes están viendo pues todo lo que se puede hacer con el Big Data, cierto, y todo lo que él puede ser de útil a pensar, por ejemplo, en problemas de comportamiento humano, pero también están viendo cuáles son todos los desafíos éticos que impone, cierto, una Internet desarrollada con inteligencia artificial, Big Data, y respecto de esto de una alfabetización digital crítica para poder hacer de esto un buen instrumento, cierto, un cuchillo, como decía Carlos, puede ser lo que nos permita, digamos, cocinar, pero también lo que nos permita matar a alguien. La herramienta, digamos, tiene la posibilidad y lo vamos a decir en esta medida, tanto las posiciones que son, digamos, precavidas, defensivas, resistentes a la cuarta revolución industrial, como las que son, digamos, muy proclives a desarrollarla, tienen una situación, digamos, de fondo y es que parece que la cuarta revolución se decidiera por sí misma, omiten que en el fondo, cierto, el compromiso ético que tenemos como humanidad es que nosotros somos los que decidimos cuál clase de humanidad queremos ser a partir de la tecnología de la que disponemos. Y ahí es donde está la pregunta que ya nos hace a nosotros, los seres humanos, ciertos responsables de esto que tenemos enfrente, frente a cuál es la sociedad que queremos delinear, sabiendo que tenemos a nuestra disposición esta herramienta que es muy poderosa, que puede ser muy buena, que yo entiendo, digamos, quienes pueden tener reservas, yo soy alguien formado en el psicoanálisis, soy un psicoanalista y reivindico, obviamente, el reconocimiento de la singularidad, el caso por caso, pero no puedo negar, cierto, que como lo explica Carlos, si a partir de un big data yo puedo interpretar rápidamente, de una manera, digamos, relativamente fácil, económica, detectar que si hay ausentismo en una empresa o la gente es ausenta de la empresa en un cierto contexto, con big data yo puedo, digamos, analizar a partir de un número significativo de datos, cuál es el precio de las personas y llegar más rápidamente, dirigir más claramente y más precisamente, más inteligentemente y por ahora hablamos de la inteligencia, cierto, en este caso de saber adaptarnos mejor a la situación, pues yo no negaría que es mejor hacer una intervención donde yo tengo los 200 identificados que me permite, cierto, hacer un trabajo de intervención con ellos psicológica para mejorar sus condiciones y no que entren en la zona de riesgo psicosocial, que no hacer nada porque simplemente entonces me dice que como me descartó el 60% y hay errores en el big data, entonces no lo uso, sí, porque es que me está, estoy perdiendo la singularidad, no, pues para la singularidad hay otra propuesta, cierto, para ese caso que se escapa lo que hay que tener es ojos abiertos, no cerrar los ojos y decir, bueno, como yo reconozco el límite del big data, entonces voy a aplicarlo y reconocer lo que me sirve en su eficacia, en su eficiencia y aquello que me escapa, pues lo voy a advertir porque ahí es donde necesitamos el ojo clínico humano para detectar algunos casos en los que eso no pueda funcionar, entonces yo como psicólogo puedo beneficiarme del big data con una perspectiva clínica del trabajo en la cual yo pueda reconocer esa singularidad que está ahí pendiente y que obviamente yo le reconozco el margen de error al big data, le reconozco su potencia, pero también entiendo que hay cosas que los seres humanos seguimos haciendo mejor, cierto, que las máquinas y por fortuna es así. Entonces yo estoy en una posición en la que no me creo ni una historia de pánico, ni una, digamos, sacralización, cierto, acrítica de lo que tenemos enfrente, porque además como toda tecnología estamos en un momento histórico, como lo decía ahorita la profesora, cierto, todas las revoluciones industriales históricamente han tenido fuerzas, digamos, de resistencia inicial. Si pensamos, por ejemplo, en la imprenta, el libro también tuvo su oposición, cierto, fue inevitable. Los libros se oponían a la caminata peripatética, o sea, eso es claro, ellos también fueron una amenaza para una forma de la educación en cierto momento. También se hizo demasiada, digamos, satanización de los medios como la televisión, ah, que los niños iban a salir, no sé qué, como 20 años después, también después nadie interroga que la televisión, cierto, haya hecho ningún efecto tan negativo como el que se fabuló en ese momento. Entonces, yo creo que estamos ante un momento que lo que exige es reconocer que hay múltiples posturas, que es lo natural de una, digamos, de una revolución industrial que está, cierto, en ciernes, que está arrancando, que fue acelerada, pero que no tenemos nada, digamos, definido todavía, pero sobre todo que somos los seres humanos los que tenemos que definir qué vamos a hacer con ello. Hogar, dulce, oficina. Salir de las oficinas para refugiarnos en las casas implicó no sólo una medida de emergencia improvisada, intempestiva e involuntaria, y esto tuvo sus efectos, en suma todo un cambio que implicó un esfuerzo de adaptación, el retorno a la oficina, a la presencialidad, implica una adaptación inversa, que demanda empatía, paciencia y flexibilidad, la ventaja es que ya no tenemos el mismo afán, cierto. Lo que hay que decirle a las organizaciones y a las universidades es que si bien nos vamos a devolver, esto implica otro costo afectivo, hay un costo emocional por volver a tener que adaptarnos a la presencialidad, lo que hay que decirle está bien, mire, la gente se dispuso a irse para la casa en una emergencia y a seguir manteniendo la operación, y eso colocó la milla de más. Uy, pero no tiene que volver a hacerlo de afán, o sea, el afán ya no está, fue una emergencia los que nos mandó para la casa, cierto, pero no es una emergencia volver, cierto, a la presencialidad, esto lo podemos tomar, digamos, con un poco más de cuidado. Hay un asunto que, digamos, es interesante, el de Economix, uno de los periódicos más importantes del mundo, acaba de sacar hace un par de días un informe sobre las 20 tendencias del mundo, y decía una cosa curiosa, dijo, mire, el trabajo híbrido vino para quedarse, y la educación híbrida vino para quedarse, eso no hay nada que discutir, e incluso decía una cosa que es muy triste para los profesores que ayer veíamos, somos tan sobrecomprometidos, y era que una forma de la compensación que nosotros teníamos por el gran esfuerzo y una forma también del distanciamiento psicológico que teníamos los profesores como una estrategia de defensa frente al excesivo, digamos, intenso trabajo, era que nosotros teníamos la posibilidad de ser docentes, investigar, y con la investigación tener el beneficio de la compensación del viaje académico. Pues bueno, más del 70% de los viajes académicos se van a perder. Una triste noticia aquí para los colegas, vamos a viajar menos, porque las, cierto, el profesor, ya vemos que está llorando el profesor Mauricio allí, porque ya no va a haber necesidad, ¿por qué? Pues porque muchas cosas las estamos haciendo. Yo les digo, miren, ayer mientras yo estaba aquí en la jornada de psicología, yo salí por una hora y me fui, me senté en mi oficina, y dicté una conferencia en un congreso internacional, ¿cierto? Y estaba aquí mismo. Y hoy estoy dictando esta y me están escuchando en varias partes, y mañana vamos a escuchar a una persona que está, cierto, en Deusto, en España, que usualmente venía y yo le, cierto, lo traíamos, en la universidad se hace un esfuerzo, le pagaba, hacía un esfuerzo también con nosotros, colocaba parte, digamos, de lo que implica movilizarse, pero venía desde España y hacía un taller con nosotros, ¿cierto?, con los egresados, hacía un taller de empleabilidad, y simplemente ya no hay que traerlo, ya hay que decirle, hola Juan, ¿cómo estás?, te gustaría dictar una conferencia sobre un tema novedoso en relación con el mundo del futuro de la psicología, ah, sí, listo, entonces a tal hora, dos de la tarde, hora de Colombia, ¿y qué? No, pues no hay que pagarle etiquetes. Ya no viene Juan, ya no es necesario que Juan venga a Colombia, ¿cierto?, pero ¿qué ocurre? Esa era una condición que teníamos los profesores, a partir de la cual tomábamos un momento, digamos, de pausa y recuperación, claro, íbamos a un congreso, exponíamos, exponíamos dos o tres ciertas ponencias, poníamos de un simposio, hacíamos relaciones sociales, que era importante, porque el campo de la ciencia también funciona a partir de las redes sociales, y no de las redes sociales, digamos, virtuales, y no de las redes sociales concretas, copresenciales. Uno no hace un proyecto con una persona que uno no conoce, los congresos tenían un beneficio, era que uno podía intercambiar con colegas y hacer una red, digamos, basada en la confianza, pero usted, a mí alguien me manda la hoja de vida y me dice, hola, soy fulano de tal, tengo un doctorado, me gustaría participar de su programa académico, yo lo leo y digo, ni le contesto, no le puedo contestar porque yo antes me ponía buena gente a contestarle y entonces me preguntaba, ¿cuánto tiempo va a gastar contestándole a cada persona que busca en internet mi nombre, sabe que soy el jefe del departamento, que podría contratarlo y me mandan tres, cuatro hojas de vida a la semana? Entonces yo perdería mucho tiempo, y además algunos, yo siendo cortés, mira, con mucho gusto, lo que pasa es que no tenemos abierta una convocatoria, agradezco tu intención, pero pues no te puedo ofrecer nada, simplemente no hay convocatoria abierta. No, pero entonces comenzaba el intercambio de correos, no, pero a mí una oportunidad, es que me gustaría conocer, yo decía, no, Dios mío, qué desgaste, hasta que yo tuve que decir, hombre, lo siento mucho, voy a parecer descortés, pero es que es más económico, no es tan eficiente que yo le conteste a cada persona que quiere, cierto, mandarme su hoja de vida, pero esto lo resolvía ir a un congreso, porque miren, yo tengo una percepción distinta del colega Carlos, porque lo escuché hoy aquí, así yo escucho un video de él en internet, cierto, eso no tiene el mismo efecto, porque además él dijo una cosa muy curiosa, que yo no la pregunté en público, pero me hubiera gustado, porque él dijo, yo no me imaginé llegar a psicología de esta manera, entonces yo le iba a preguntar, ¿y cómo él la imaginó? Porque ahorita sí nos interesa tener a alguien como usted aquí, que venga ahí a los estudiantes, los actualice y les diga que el Big Data tiene mucho que ver con la psicología, cierto, y yo voy a tener esa conversión con él, decirle, venga, profesor, ¿qué es lo que usted quería hacer? ¿Cómo fue que usted se imaginó? Porque realmente nos ha traído un tema de actualidad, la gente está diciendo en las redes sociales que qué jornadas tan interesantes por la diversidad de temas que estamos tratando, pero además por la novedad, no todos los congresos de psicología tocan el tema de la diversidad sexual en tres o cuatro oportunidades, como lo estamos haciendo así, no todos están tocando el tema de la ética digital, no todos están tocando el tema del impacto, cierto, que tiene la virtualidad y todo este desarrollo de la Cuarta Revolución sobre la psicología y la formación de psicólogos, ayer lo decían los colegas, es que estamos haciendo pensums del siglo, con elementos del siglo XIX, cierto, para pensar, cierto, en el siglo XX, para formar personas del siglo XXI, y estos son los temas del siglo XXI, estos son los temas que se nos han escapado en la formación, que decimos, hombre, lamentamos que nuestros egresados no hayan tenido estos temas en la agenda, sí, pero es que hace 10 años no nos dábamos cuenta, cierto, de la importancia, por ejemplo, de la diversidad sexual, la importancia de la revolución tecnológica, el impacto, cierto, que estoy a tener, la caída de la luna de miel con el Big Data y la Cuarta Revolución Industrial, el diseño genético, o sea, es que no alcanzábamos a ilumbrarlo, hoy estamos aquí, estamos en una actualidad y la gente está diciendo en las redes, hombre, qué jornadas tan interesantes, qué nivel, cierto, y qué cosas tan diversas que están tocando las jornadas y nos felicitan por eso y quiero hacerles extensivo a ustedes como también presentadores, cierto, como ponentes y como estudiantes esta felicitación que nos está llegando por parte de las personas. Bien, lo que quería decir entonces es que de algún momento pasamos de hogar dulce hogar a hogar dulce oficina, cierto, es decir, el hogar se volvió la oficina de todos y esto tuvo sus efectos. Hay un doble efecto del coronavirus en el mundo del trabajo, a nivel macro se produjo una aceleración en el ingreso de la Cuarta Revolución Industrial, un reordenamiento del mundo del trabajo, el mundo del trabajo cambia su territorio, parte de la geografía del trabajo contemporáneo es una geografía desterritorializada, es una geografía mixta entre la presencialidad y la virtualidad, hay una reestructuración del mercado laboral y la mano de obra se volvió radicalmente global y deslocalizada. ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos el caso, por ejemplo, nuestro semillero está, nuestro egresado que hoy viene en la tarde, Javier Cardona, Javier Cardona está trabajando para una empresa, trabaja para dos empresas además, cierto, y está trabajando virtualmente, no sale de su casa y está trabajando porque habla inglés, cierto, está trabajando para dos empresas en Estados Unidos, cierto, y él está haciendo reclutamiento de personal para personas en Estados Unidos, ayer colocó, de hecho, en el WhatsApp de los egresados que tenemos, gracias también a los egresados por estar aquí, a Mateo, a Nicolás, cierto, a los que nos han apoyado y en ese, él dijo, miren, necesitamos personas que hablen inglés y que quieran hacer reclutamiento para Estados Unidos desde Colombia, y uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Se globalizó, pero también en la psicoterapia se globalizó el mercado, ¿cuántos terapeutas hoy en día no están atendiendo personas que son de otros países que en otro momento de la vida no se hubieran imaginado atender personas en Chile, en Australia, cierto, en Estados Unidos, en Europa, porque simplemente hoy la tecnología lo permite, entonces se globaliza el mercado de trabajo, los terapeutas pueden estar en posiciones ubicuas, cierto, tenemos la posibilidad de tener una reserva de fuerza laboral inmensa a nivel global, cierto, y podemos escoger el talento de una manera, cierto, ahora más enriquecida, podemos escoger la mejor persona del mundo, no importa si está en la India, está en Estados Unidos y finalmente yo no necesito que venga a Colombia para que trabaje conmigo o que está en Estados Unidos para que trabaje allí, entonces el mercado se globalizó y eso es una cosa importante, aumentó el desempleo, no va a leer las cifras, pero ya sabemos que eso fue un hecho, profundización de la precariedad laboral, en el caso de las plataformas pues eso fue más evidente, cierto, de hecho a Amazon le hicieron protesta porque pues Amazon es un monstruo que gana muchísimo dinero pero tiene una política laboral pues desastrosa en el sentido digamos que expone a las personas de una manera brutal y paga demasiado poco a los repartidores, cierto, hay una condición de un experimento a escala mundial con la virtualización que ya trajo su saldo, una profundización y revelación de las desigualdades entre los mercados laborales formales e informales, los mercados formales se mantuvieron, la gente pudo conservar el trabajo pero los informales fueron condenados a la miseria, cierto, aguantar hambre, gente que pasó dificultades por las cuales era muy difícil respetar las normas del aislamiento social, la gente tenía que escoger entre morirse de coronavirus y morirse de hambre como el caso ahorita que les hablaba de las personas trans. la progresión del empleo y el empleo autónomo precario mucho más evidente, cierto, se presentó digamos radicalmente lo que se denomina una uberización de la economía y lo que Ricardo Antunes denomina un proletariado digital, cierto, ahora la gente es proletaria pero no es proletariado que digamos depende de las plataformas, una pérdida de la productividad y valor por la pérdida de capital humano pues porque mucha gente salió sin haberlo querido ni la empresa ni la persona pero fue necesario salir y prescindir de algunas personas que eran talentosas. En el nivel micro hay una reorganización de la rutina de trabajo, obviamente el trabajo híbrido, el teletrabajo o el trabajo virtual radicalizado no es la misma rutina que antes, hay una inmersión inesperada involuntaria improvisada en el teletrabajo, hay una exigencia de nuevas competencias, hay una cosa que estamos asistiendo con mayor urgencia y es la reconversión profesional quizás hoy en día aparece un término más interesante que se llama la resiliencia profesional, cómo ser resilientes profesionalmente ante un mercado de trabajo que no para de transformarse, por ejemplo en el que en este momento las empresas ágiles están colocando el modelo de empresa paradigmática que vamos a hacer, eso es una transformación significativa porque hemos pasado por tres fases digamos de la empresa en su organización, venimos del capitalismo industrial con una empresa monolítica integrada, pasamos a un capitalismo financiero con una empresa red y estamos en un capitalismo de datos con una empresa ágil, con una startup, ahí tenemos otra forma digamos de considerar las relaciones de trabajo, otra forma de organizar el proceso de trabajo y otros costos emocionales de trabajar, entonces ahí tenemos también nuevos desafíos de los psicólogos para pensar por ejemplo el aumento de los riesgos laborales, la afectación sobre la salud mental, el incremento del malestar en el trabajo, sobre todo el malestar derivado de ver que las organizaciones algunas parecen que no hubiese pasado un año y medio de pandemia, quieren dar un paso atrás, jefes diciendo a partir de tal día está todo el mundo aquí desde las 7 de la mañana haciendo todo como si no hubiera pasado y la gente diciendo pero esto es contraintuitivo, si durante un año y medio sostuvimos la operación sin ir a la oficina ¿por qué tenemos que aportar de un momento todo cierto en una histeria de la devolución al retorno a la oficina? si eso podría ser pausado o sea además podría ser renegociado individualmente, hay una nueva forma digamos de pensar las relaciones de trabajo y sobre todo digamos estrategias de retención del talento humano de alto valor cierto y de atracción y es el contrato idiosincrático y es negociaciones individualizadas que se pueden hacer para poder digamos concebir que personas por ejemplo de alto valor como los desarrollos de software acepten ciertas condiciones para quedarse en una empresa ellos son de altísimo valor hoy en estos momentos están súper cotizados los desarrollos de software gente digamos que incluso no tiene una universidad son muy jóvenes está ganando 18, 20, 25 millones de pesos mensuales y gente de la más que es la que le dice a usted en qué condiciones trabaja le dice no mire es que yo no quiero ir a tres días yo quiero traer mi casa yo trabajo de noche a mí me rindes de noche a mí no me puedo ir por allá y ah bueno entonces entonces cómo es con usted dígame porque entonces con los desarrollos de software las empresas como decimos vulgarmente ahí si se bajan los pantalones y le dicen a ver dígame usted cómo quiere para por qué que conmigo y la pregunta es y por qué solo con ellos por qué solo con ellos habría que suscribir contratos en los que se reconociera la singularidad del trabajador para poder experimentar plenitud en el trabajo posibilidad de experimentar bienestar subjetivo y además garantizar productividad por qué sería solamente con ellos ah porque la ley del mercado nos dice que están escasos y que además nos los robamos cierto sin ninguna consideración moral fácilmente sé cuánto está ganando allá 18 millones le pago 25 les ha tocado a las empresas incluso decir no no venga no hagamos esa canibalización del talento porque están claro se están afectando mucho porque lo contrata una lleva dos meses el proyecto dura 4 y la mitad le dice 25 y él deja eso tirado y entonces la empresa dice no pero es que me está dejando tirado pero a la otra empresa también la va a dejar tirado por 30 y a la siguiente por 32 entonces qué es lo que pasó que dieron cuenta que no pueden hacer eso pero qué es lo que pasa que lo que está mostrándonos es que hay una nueva forma de la estructura organizacional que es una estructura ágil y hay una nueva forma de la relación laboral que es la relación idiosincrática si escucharon ayer bien esta este fabuloso esta fabulosa lectura que nos hizo el profesor Andrés Vázquez además le dije ayer que sentía mucho orgullo de ver cómo digamos se ha vuelto un súper experto en el tema de las pruebas proyectivas y con ese análisis epistemológico que hace él de la base de los paradigmas él decía que había una pugna entre lo paradigmático y lo normotético cierto o sea hay cosas por ejemplo como esta hay gente a la que uno le dice contrato idiosincrático para gestión del talento humano dice contrato psicológico no, no, no eso es otra cosa contrato idiosincrático no, no sé de qué me está hablando yo tengo una estudiante de doctorado Lisset Villada que está haciendo su trabajo sobre contrato idiosincrático en organizaciones de conocimiento intensivo en Colombia cuando hicimos el estado del arte y revisamos la literatura que había ninguna literatura estaba en español la mayoría solamente encontró dos cosas una en salvador y otra en argentina y la argentina estaba en español y la de salvador estaba en inglés el 99% de las cosas están en inglés el contrato idiosincrático es una cosa normal en Europa lo ha estudiado Denis Rousseau y lo ha estudiado Van Hal su estudiante doctorado publican en eso se expandió la publicación en el último desde 2016 hasta ahora se ha multiplicado la publicación de artículos sobre contratos idiosincráticos y aquí los jefes de recursos humanos uno le dice eso y dice no, usted ¿de qué está hablando? usted está loco yo le dije esto hace como tres años le dije esto a un equipo de directores de recursos humanos y me dijeron no, 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 Johnny eso no se puede usted está loco ¿de qué está hablando? eso no se puede hacer ¿cómo vamos a cambiar los contratos estándar nomotéticos para hacerle un contratico a cada uno? curiosamente una de ellas muy molesta se fue para la casa se fue molesta conmigo y a la otra vez llegó y me dijo por eso tengo una pena con usted y yo ¿por qué? porque resulta que yo me fui molesta porque yo me pareció muy loco eso que usted decía yo decía este profesor tan loco es que los académicos siempre hablan carreta desde la universidad y no están en el mundo real y entonces yo me fui y llegué molesta a mi casa y mi esposo me dijo ¿por qué llegaste molesta hoy del diplomado? no, imagínate un profesor loco allá que dice que ahorita se pueden hacer contratos idiosincráticos negociaciones personalizadas con cada trabajador para ver cómo es que él le gusta trabajar y cómo puede negociar con él para que se quede y él le dice si eso es posible ¿ah eso es posible? sí, yo estoy haciéndole 50 tipos de contratos distintos a una empresa resulta que el tipo era abogado laboral y le dijo sí mija eso sí se puede yo le estoy haciendo 50 contratos distintos a una empresa entonces llegó y me dijo uy profe cuando él me dijo que se podía a mí me cambió ya me quitó la red y me dijo fue pena ay juepucha qué pena con él profesor yo le contesté yo le dije que no le podía y resulta que sí se puede entonces resulta que eso se puede pero todavía necesitamos que las personas tengan flexibilidad y apertura mental para pensar que hay otras formas de organizar la gramática de las relaciones laborales sobre todo en un mundo en el que la pandemia cierto lo que hizo fue acelerar el ingreso en la cuarta reducción industrial pero esa cuarta reducción industrial que es el entorno tecnológico no opera sin el entorno cierto más amplio que es el del cuarto espíritu del capitalismo seguramente me han escuchado hablar de esto pero como lo estoy hablando en un público distinto y para colocar otro énfasis me gustaría recordarles el primer espíritu del capitalismo es el capitalismo comercial en el cual el héroe es el burgués comerciante el segundo espíritu del capitalismo es el capitalismo organizacional en el cual el héroe va a ser el alto gerente asalariado el tercer espíritu del capitalismo que nace más o menos después de 1973 en adelante pero se consolida hacia los 90 es el capitalismo denominado financiero en el cual el experto cierto en el mercado bursátil y en inversiones ese capitalismo que se denominó también capitalismo de casino estas personas son capaces de producir dinero solamente a partir de poner el dinero a funcionar es decir de saber mover el dinero en la banca cierto y en el mercado bursátil y se puede ganar dinero ¿qué es lo que pasa? que esa forma de ganar dinero hoy está conviviendo con una forma emergente de regulación y de producción de capital que es el capitalismo de los datos es decir como a partir del big data podemos acumular también dinero cierto y como hoy en día el héroe cierto del capitalismo es el emprendedor tecnológico estilo Steve Jobs cierto Bill Gates Max Zuckerberg que ya no tienen corbata ellos cambiaron una cosa que cambió la pandemia fue el código de vestuario en la empresa si han notado estamos más informales ya nadie se coloca cierto ayer no más a mí me sorprendió que Alberto Ferrer viniera con saco y corbata pero la verdad es que claro yo entiendo que Alberto Ferrer entendió digamos la invitación muy solemnemente pero si usted se da cuenta la verdad es que no era necesario cierto yo le agradecí mucho a él que viniera pero me pareció digamos que él seguía vestido de una manera que él estaba para la prepandemia después de la pandemia la cosa se ha relajado bastante cierto hoy en día además los outfits están apareciendo cierto de gente con traje con tenis lo que antes era una cosa como el hippie el hippie cierto del fashion ahorita es la cosa normal puede que alguien como Karen Herrera no se ponga los tenis pero eso es Karen Herrera cierto el resto del mundo lo está colocando y ningún problema con un traje bien entonces estos emprendedores tecnológicos cambian forma cierto porque horizontalizan la relación de trabajo la hacen más fluida y le bajan el nivel de jerarquía además son lugares de trabajo más pequeños con menos personas donde la cosa se tramita mucho más rápido la burocracia es menos fuerte entonces estamos ingresando no solamente en la cuarta revolución industrial sino en el cuarto espíritu del capitalismo que es una cosa que no es idéntica se complementan hay mutua hay afinidad lectiva entre estos elementos pero no son necesariamente lo mismo entonces qué lecciones aprendidas nos deja la pandemia la posibilidad de capitalizar el trabajo híbrido el teletrabajo y el trabajo virtual y en general flexibilizar el trabajo en espacio y tiempo cierto eso es una cosa que ganamos ahí es donde dice el economics el trabajo híbrido vino para quedarse no hay nada que discutir la posibilidad de una educación en la que el virtual hable ojo de ser la cenicienta de las estrategias de la formación ayer lo decíamos cierto lo decía Rodrigo Mazo hace cinco años estábamos discutiendo si aceptábamos un programa virtual o no como parte del club cierto de Ascofaxi hoy en día es ridículo hoy en día casi que tenemos que decirles vengan ustedes cómo era que lo hacían enséñenos porque nosotros estamos acostumbrados a la presencialidad de los que llevan 20 años siendo virtualizados no ustedes vengan que ustedes saben más que nosotros de eso nos tocó tragarnos nuestras palabras porque nosotros no sabemos nada de la virtualidad ellos llevaban 20 años una de las universidades más importantes de España la Universidad Oberta de Cataluña hace 40 años hace educación a distancia y a nosotros todavía nos parecía cierto extraño pero bueno estamos en este mundo en el que hay cosas que digamos han transformado la aceleración de los problemas de transformación digital en todos los ámbitos el trabajo cierto la educación y el estado están transformados digitalmente esto implica digamos no solamente un problema de transformación en términos digamos de la adopción de la tecnología los estudios sobre transformación digital dicen miren en la transformación digital lo de menos es la tecnología lo más importante son dos cosas la cultura organizacional y las personas nos importa más que las personas estén alineadas y que haya una cultura organizacional que permita que digamos eso pase a que simplemente haya aparatos porque si hay una cultura digamos que se resiste y que no cambia que no innova y hay digamos unas personas que no están dispuestas no son preparadas o sienten demasiado miedo frente a la transformación ello no va a ocurrir se va a perder la platica cierto entonces ahí hay un desafío importante la posibilidad de acceder al ejército de reserva global de talento humano ahora ubico cierto es importante la profundización del consumo de los servicios vía plataforma y ahora del comercio digital cierto del e-commerce cierto con un nivel de confianza mayor el e-commerce en la pandemia aumentó más de un 35% cierto así como aumentó más de un 35% también la productividad pero también los signos de deterioro de la salud mental en el trabajo el 35% es un símbolo para la pandemia pero también cierto el 35% aumentó por ejemplo en el consumo de Netflix hay una cosa digamos muy particular allí hay una gran sensibilidad y creo que son las cosas que ganamos con la pandemia una gran sensibilidad frente a las afectaciones de la salud mental en el trabajo cierto si pudiéramos decirlo así como lo dice Nish y también como lo dice la profesora Ana María en su tesis si pudiéramos reconocer un lado creativo del sufrimiento es que lo que dejó como saldo positivo haber pasado por la noche oscura de la pandemia del COVID-19 es que nos quedó una gran sensibilidad frente a la salud mental que no teníamos antes de esa fecha en el 2019 nadie hablaba tan fuertemente y tan frecuentemente cierto y tan preocupados por hacer algo en relación con la salud mental claro fue exactamente pasar por la pandemia confinarnos perder los recuperadores cierto y el distanciamiento social inhibido respecto del trabajo y la educación lo que hizo que las personas entraran en situaciones cierto de estrés además de todas las otras dimensiones subjetivas cierto habitar con desconocidos la familia resultó ser la más desconocida cierto en espacios restringidos sin condiciones tecnológicas para poder soportar a tres personas que necesitaban el mismo computador todos el mismo el mismo día y a la misma hora con condiciones de violencia intrafamiliar y conflictos familiares no resueltos o de pareja que hizo que muchos se separaran y otros se casaran cierto produjo una transformación inmensa en las relaciones cierto y un impacto importante en la subjetividad que sin duda afectó cierto la salud mental de todos y que eso se reflejó por ejemplo hubo momentos en que los ansiolíticos estaban escasos en las droguerías estaba disparado completamente el tema digamos de los trastornos de ansiedad y de depresión no habían ansiolíticos en algún momento entonces esto es una ganancia importante que tuvimos es ganar sensibilidad frente a la importancia de la salud mental en el trabajo y fuera de él la inagotable capacidad para adaptarnos yo creo que es importante reconocerlos esa recursidad subjetiva que tuvimos en medio de todo para poder soportar y no morir no es cierto no reventarnos la capacidad de autoformación apoyados en internet yo creo que hay que superar ese cliché que para mí es falso de que internet sirve para informarte y no para formarte eso es mentira los desarrolladores de software muestran que ellos se han formado de manera autodidacta por internet y no es que simplemente se informaron del software se formaron amigos y se formaron muy a pesar de que los profesores tradicionales no nos gusta entender que hay gente que puede hacer cosas sin nosotros ah sin nosotros no es sin que absoluto alguien tuvo que haber colgado un tutorial de cómo se desarrollaba el software bueno lo que están diciéndonos no es que nosotros vamos a desaparecer sino que tenemos que reinventarnos la manera como transmitimos lo que sabemos si yo no estoy diciendo que ahora entonces esa nostalgia que es que no le veo la cara como decía un profesor italiano es que ya no le puedo leer un poema mirando a los ojos a mis estudiantes y yo me pregunto a mí que profesor me leyó un poema mirándome a los ojos es una cosa que yo decía pero por Dios el profesor de qué mundo habla él ¿cierto? ese no es el mío y yo tampoco recuerdo haberle leído un poema a un estudiante es más cada vez me sorprendo de que lo que impacta de mi docencia a un estudiante es lo que yo menos espero el día que le dije entonces que vea se va a poner las pilas o no ¿usted qué cree de qué se trata esto? ¿cierto? eso puede haberle llamado más la atención y haberlo hecho cambiar que haberle leído un poema a los ojos o sea yo no entiendo eso pero eso mismo se lo puedo decir por un whatsapp yo le puedo decir a alguien vea me preocupa su rendimiento o sea si usted sigue así yo lo que veo es que usted va a perder la materia y hay otro no yo tengo miedo miedo de que si usted hizo eso es suyo acá se lo regalaron la tesis es suya se va a presentar lo que usted hizo ¿cierto? entonces hay maneras de interactuar con el otro que no tienen que ser necesariamente presenciales pero hay una cierta digamos dimensión de de sacralización ¿cierto? y una cierta visión romántica de lo que implica la docencia yo estoy diciendo es no nos están diciendo que nos vamos a acabar si de hecho lo que muestran nosotros del futuro es que un trabajo que va a ser importante son dos el de psicólogo y el de profesor los profesores no van a pasar a segundo plano se necesitan personas que enseñen cosas lo que pasa es que necesitan que las enseñen ahora en condiciones distintas pero siguen necesitando profesores y la gente precisamente por estar fatigada de la tecnología va a querer encuentros personales y la pregunta digamos por uno mismo como lo decía y yo celebro eso que decía Jonathan esta mañana necesitamos además una sociedad más consciente necesitamos unas personas más sensibles más ocupadas de sí mismas que puedan desarrollar una visión crítica de lo que están haciendo con su propia vida a propósito digamos de que tienen un poco de posibilidades en el entorno digital entonces yo creo que ahí hay una pregunta y sigue habiendo posibilidades para nosotros como psicólogos en el futuro la capacidad la capacidad de iniciativa de negocios o potencialización de los negocios y asistentes a partir del uso efectivo de las redes sociales Facebook Instagram y Whatsapp cuántos psicólogos egresados nuestros no están trabajando porque en la pandemia aprendieron a usar Instagram y Whatsapp como una forma de encontrar posibilidades de negocio posibilidades de hacer emprendimientos sociales posibilidades de encontrar personas a las cuales llegaron cierto a las cuales pueden llegar y además una condición amplia global cuántos psicólogos cierto recién egresados antes tenían que hacer fila para entrar a un lugar y ahora antes de egresar hacen un emprendimiento lo montan en Whatsapp y cuando van a salir ya tienen o simplemente dicen mire si necesitan hablar con alguien ofrezco mis servicios psicoanalista los que están interesados y ustedes están llegando a 500 mil personas antes del problema de los clínicos no es que solamente se consigue el trabajo y los clínicos no tenemos trabajo ah bueno pues ahí está Instagram pruebe a ver si Instagram LinkedIn cierto y el Whatsapp no le permite a usted tener ideas de negocio y emprendimiento en los que usted puede decir que usted puede hacer algo por los demás además algo en lo que usted puede decir por ejemplo como lo dice Diana o como lo dice Susana cosas en las que la psicología tiene una desventaja si no hemos hablado de una clínica de la diferencia o si no hemos hablado de una clínica de la transición pues ahí está la posibilidad entonces no tiene que esperar a que alguien lo contrate usted puede hacer un negocio cierto un emprendimiento en el cual usted a partir de Whatsapp encuentra la posibilidad del trabajo usted mismo diseña su trabajo que además es la tendencia mundial y la tendencia digamos contemporánea no esperar a que nos ofrezcan un trabajo crear nuestra propia posibilidad de trabajo es una opción que ahora está soportada un ejemplo de eso además inequívoco es Rapid Rapid fue una empresa de emprendimiento que en menos de tres años costaba más de mil millones de pesos en la bolsa de valores de Nueva York y eso es una cosa que dice en tres años costaba eso lo que está indicando que usted podría cambiar su vida y su futuro económico cierto a pesar de toda la incertidumbre que haya usted podría tener también posibilidades de cambiar su futuro económico en la propia generación usted mismo puede cambiar su vida cierto y dejar de hacer cosas por las que usted antes le cobraba a una persona un poquito usted ahorita lo puede cobrar y en un mercado internacional puede cobrar más incluso a mí me han llegado a preguntarme profe ¿cuánto le cobra una persona que quiere que yo la escuche pero ella está en Estados Unidos? yo le dije no le va a cobrar lo mismo que en Colombia porque ella diría si usted le cobra lo mismo que en Colombia usted no va a entender qué diferencia es el mercado si usted le cobra si a esa persona usted le cobra 20 dólares es más ella puede sospechar que usted no es bueno porque 20 dólares claro usted 20 dólares en Colombia como menos 80 mil pesos eso es normal en Colombia pero 20 dólares no si hay gente que le paga al psicoanalista en Estados Unidos 150 dólares por sesión 200 dólares entonces ah no cóbrele 50 dólares y seguro que se los paga sin ningún problema entonces ahí hay una dimensión otra miren que las preguntas de los egresados son ¿cuánto le cobro a alguien por internet? ¿cierto? ¿cómo hago? ¿qué me recomiendas para entender? ¿será que puedo hacer un emprendimiento en ese sentido? ¿te puedo hablar un momento de mi emprendimiento para que me digas y le digo ah sí mire piensa en esto piensa en eso pero además asesores de alguien que sea experto en redes sociales un community manager ¿cierto? un experto digamos en desarrollo de contenido digital porque lo que usted piensa es interesante pero usted necesita un equipo y hoy en día usted puede ver a alguien por ejemplo como Christian Dunker al que presentan como psicoanalista y youtuber y usted dice ¿qué? psicoanalista y youtuber claro los psicoanalistas se quieren morir ¿cómo así que ahorita los psicoanalistas lo comparan con un youtuber? ah pero él es un youtuber de alta calidad ¿cierto? él es un youtuber que usó las redes sociales y las usó hace 10 años yo fui alumno de yo fui alumno de Christian Dunker en Brasil y a mí me sorprendía y yo decía yo no entiendo a este tipo porque can llegaba y entraba al facebook y él tenía un video de una cosa que él hacía al principio yo creo que hoy en día Christian Dunker no hace nada a él él dice la idea y él tiene un equipo de personas que leo filma lo edita lo produce le hace las cosas él las monta y ahorita tiene 200 mil suscriptores en su canal de youtube y yo tengo la oportunidad de seguir aprendiendo de un psicoanalista brillante como Christian Dunker entrando a youtube yo hace simplemente por mi descanso un video de youtube de Christian y escucho 3 cosas que no lo he escuchado a nadie más y digo eso vale la pena tenerlo en cuenta y ahí estoy preparando mi clase cierto entonces que está pasando aquí que hay una manera distinta de acceder al conocimiento cierto y que son lesiones que podemos aprender pero no capitalizar las lesiones aprendidas es un factor de pérdida de productividad y un factor de aumento del malestar en el trabajo desafíos para las organizaciones ambientar y gestionar el cambio porque eso es otro proceso de cambio volver a la oficina flexibilizar las formas del trabajo en tiempo y espacio reorganizar el trabajo y sus condiciones rediseñar los espacios y las oficinas los espacios van a sobrar lo que se espera es que las oficinas hoy en día sean menos individuales porque la gente va a estar en la casa y sean más espacios de co-working de trabajo digamos colaborativo donde la gente se pueda sentar compartir cierto darse ideas para después ir a la casa y organizar esas ideas y mejorar su trabajo adaptar y adoptar la tecnología necesaria para las nuevas formas de trabajar prepararse y gestionar el ingreso de la transformación digital ajustada a las posibilidades que ellos tienen y a sus procesos facilitar el intercambio y la alianza intergeneracional esto es una cosa importante cierto hay un dicho muy frecuente en este momento y es esta es la primera en la historia que los jóvenes le enseñan a los viejos porque los jóvenes saben más de tecnología que nosotros los viejos pero también hay la oportunidad para que los viejos cierto seamos capaces de establecer relaciones con los jóvenes y los jóvenes con los viejos yo hay cosas de tecnología que no manejo ahí están mis estudiantes cierto ahí están los que saben ahí Alejandro ¿cómo monto este post en Instagram? no se monta así la historia se monta así dame los trucos aquí Sandra Moreno cierto ¿qué hago aquí? Mateo buscate tal cosa y me la envías porque yo no sé cómo me llega eso Javier necesito la película la punta del iceberg que habla sobre el suicidio en el trabajo y me dice Javier listo ahí lo tengo ¿dónde la cosa? dice no en Rusia le gusta es prácticamente un hacker yo le he buscado tres meses y no la encuentro y en cinco segundos me manda el link cierto me dice el link para que la vea y el link para que la baje y yo digo pero ¿cómo hacen? claro pero mi alianza es con los muchachos yo no soy capaz de hacer eso no fue mi ambiente yo no soy un nativo digital pero construyo relaciones cierto con mis estudiantes que son más jóvenes que me hacen más fácil la vida Anderson es otro que yo le digo me la pegás y me la envías y recortame este pedazo y me la envías y yo hago las cosas y nadie sabe que tengo un equipo de estudiantes cierto atrás que me está haciendo y me dicen vos cómo apareces en tanta cosa cierto sos además comunicable digo si supiera que yo no sé nada de eso pero mi estudiante me ayuda como un berraco y eso sale y se visibiliza cierto y es el asunto de poderme relacionar con los jóvenes aprovechar el capital de talento que ellos tienen y colocarlo en juego cierto para trabajar reajustar políticas de trabajo y compensación la gente quiere ser compensada pero otra manera ya no le interesa por ejemplo el asunto de las gafas cierto para los hijos que no tienen además tienen mascotas quieren viajar les parece importante tener vida propia cierto entonces vacaciones tiempo libre resultan ser muy interesantes para la persona hoy en día incursiones incursiones en metodologías ágiles que les permite adaptarse rápidamente al cambio es el paradigma de la nueva organización reajustar y rediseñar las políticas de gestión humana porque gestión humana está más centrada hoy en día en la salud mental reorientar la cultura hacia la adaptación constante estamos hablándose por ejemplo ya no de gestión del cambio sino de gestión de la adaptación porque el cambio como una constante ya no se está pensando que es que de vez en cuando vamos a cambiar como antes que cambiamos cada cinco años cada diez no, ahora el cambio es vertiginoso entonces ya no se habla de gestionar el cambio sino de gestionar la adaptación constante de las organizaciones definir políticas y condiciones para el trabajo híbrido incursionar en las prácticas de agilismo y organizaciones ágiles incorporar la posibilidad de la negociación de contratos geosincráticos para atraer y retener el talento humano de alto valor y de cualquier valor preparar a los jefes para el retorno a la presencialidad total o parcial y el trabajo virtual y para los jefes reconocer el valor del trabajo virtual o remoto ampliar su visión integral del trabajo híbrido como parte de la cultura laboral sensibilizarse frente a las afectaciones del trabajo sobre la salud mental ¿cierto? a los jefes hay que decirle dos cosas primero el teletrabajo no es un monstruo ojo no está malo ya le probaron durante un año y medio que eso funciona ¿cierto? pero segundo eso tiene implicaciones entonces cuida a su gente en la dimensión digamos del bienestar subjetivo que es muy importante pues porque hay una responsabilidad con ellos también responsabilidad social empresarial de hacer que la gente digamos que esté trabajando con uno esté bien negociar idiosincráticamente y personalizadamente condiciones de trabajo eso es posible hay que decirle a los jefes eso es posible es posible negociar condiciones en las que se reindique la condición de la singularidad de los trabajadores y pueda firmarse un contrato digamos personalizado respetar el derecho a la desconexión esto hay que decirle a los jefes hay que decirle dos cosas que hay que respetar el derecho a la desconexión y la conciliación trabajo-familia propia y de los colaboradores hay que decirle mire hay una cosa que ahorita decía Jonathan y yo la retomo aquí es esta perspectiva ética desarrollar una perspectiva de liderazgo ético ¿en qué sentido? en no sucumbir ante la tentación de la hipervigilancia y el control que permite la tecnología hay jefes que están auscultando constantemente a sus trabajadores ¿dónde está? ¿dónde estuvo? déjeme la cámara ahí póngame la cámara abierta déjeme la que la estoy grabando ah usted a tal hora no estaba allí ya me dijeron usted no estaba o digamos esculcarle las redes sociales esa es la vida privada del trabajador el ver aquí en sus redes sociales usted no tiene por qué meterse ni por qué hacerle analítica de eso para después tomar decisiones sobre él eso es un irrespeto es una invasión de la intimidad del otro eso no le corresponde a un jefe un jefe tiene que estar advertido de que aunque eso sea posible no porque se pueda tiene que hacerlo ni debe hacerlo ¿sí? eso es una cosa que a los jefes hay que acotarles ese poder esa ambición sobre todo algunos jefes que son por ejemplo esto que llaman comúnmente como adictos al trabajo ¿cierto? work colleagues esos jefes que digamos está el viernes el viernes 10 de la noche él está mandando uno yéndose para Sonavana y él mandándole dice que vea me falta tal cosa dice no pero lo atiendo mañana o el lunes porque yo ya voy para allá yo ya estoy ya hasta me cambié los zapatos para llegar a Sonavana que me voy a poner a contestarle a usted ¿cierto? un correo o sea eso no lo voy a hacer pero peor que ese jefe ¿cierto? adicto al trabajo esté separado o soltero ah espera entonces el whatsapp ya no el viernes a las 10 de la noche espérelo el domingo a las 2 de la tarde no dice domingo de la tarde es que yo estoy trabajando y aproveché y pasé por aquí para preguntarle tal cosa ¿usted me puede mandar tal cosa? uy no 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 ese jefe está abusando si ese jefe hay que decirle no venga hay que al jefe también hay que instruirlo hay que decirle no venga hagamos un trabajo con usted esto no se puede hacer ¿cierto? hay una ley ahora que reivindica el derecho a la desconexión no es bueno ni para usted ni para ellos que usted invada su vida ellos necesitan descansar tener recuperación ¿cierto? para poder ser digamos así como usted quiere que sean de productivos pero eso hay que garantizarle ciertas condiciones entonces esto es una cosa que implica una nueva forma digamos de pensar el liderazgo reconstruir los contratos psicológicos porque hay nuevas condiciones reivindicar el derecho a levantar la mano también si se siente desbordado por el trabajo y afectado en la salud mental los jefes también se enferman los jefes también tienen afectaciones de la salud mental ellos también tienen derecho a ser reconocidos en su condición humana y a levantar la mano y decir me siento afectado como dicen ¿cierto? como decía la película la novela mexicana los ricos también lloran si es decir ellos no son invulnerables ellos no son digamos exentos no son excepcionales ante la condición de la afectación de la salud mental en el trabajo y obviamente un jefe es ser un apalancador de la construcción de la confianza ¿cómo construir confianza? es la pregunta entonces ¿cierto? en esa alianza jefe colaborador pero ¿cómo podemos entender la confianza? un asunto además que es muy interesante Andrés Marín un colega de la Universidad CES y de la Universidad de la Universidad de Monantura amigo aquí del profesor Mauricio Cuartas va a hacer una ponencia en un simposio que vamos a hacer la próxima semana en el Congreso Nacional de Psicología sobre cómo construir confianza en un mundo en el que pasamos de la confianza interpersonal a la confianza digital por ejemplo ¿qué implica construir confianza en medio de la tecnología del blockchain? ¿si? entonces él va a hacer una presentación sobre eso que me parece interesante o yo voy a hablar obviamente sobre el problema de la digitalización y el mundo del trabajo pero él va a hacer este asunto y me llamó la atención porque yo hace pocos días fui invitado a escribir un artículo una columna de opinión sobre cómo construir confianza ¿cierto? y entonces me puse en esa tarea y me pareció curioso que coincidéramos en ese tema ahorita la confianza es una emoción social referida a la seguridad del respeto de la estabilidad en las relaciones y los acuerdos establecidos con otros los seres humanos precisamos de una confianza básica esto lo dice Erickson como garante de la seguridad ontológica de una vida con sentido y de una vida con esperanza pero ¿cómo se construye la confianza? la mejor manera de construir confianza que es ese cemento de la sociedad en lo cotidiano es a partir de pequeños pero poderosos gestos ¿cómo? la gratitud a veces somos muy ingratos ¿cierto? a veces hablamos a mí me ha gustado mucho y les agradezco mucho yo a mis estudiantes que cada vez que se han subido aquí han dicho que esa investigación la han hecho conmigo ¿cierto? y digo ve agradecidos gracias por hacerlo porque en un mundo que es cada vez más individualizado la gratitud parece que fuera una cosa que ya no necesita hacerse o sea como por sentados que usted me tenía que dar ¿no? yo no le tenía que dar ¿cierto? no le tenía que dar tanto no tenía por qué llevarlo hasta aquí no tampoco invitarlo a la jornada o sea yo he hecho una serie de cosas porque me inspiran porque los aprecio ¿cierto? pero también es muy agradable sentir que el otro reciproco dice mire yo esto no lo hice solo yo esto lo hice con ellos como yo también le agradezco a ellos que se hayan ocupado de los temas que yo les sugerí ¿cierto? o sea porque eso es una situación en la que se construye una reciprocidad que es necesaria pero la reciprocidad no se da sin la gratitud ¿sí? entonces es importante esto entonces gratitud reciprocidad solidaridad generosidad lealtad reconocimiento mutuo ustedes saben que ese es un tema para mí sensible el tema del reconocimiento porque es una cosa que produce mucho bienestar o en su efecto produce muchísimo malestar si hay una cosa de las que nos quejamos en el trabajo es de ser ¿cierto? vulnerados en el derecho que tenemos a ser reconocidos por lo bueno que hacemos un mal jefe es por ejemplo alguien al que siempre le reclama que no reconoce lo que los otros hacen ah y a propósito yo voy a hacer una cosa aquí que se me olvidó ayer en la presentación y es decirle a Ana María Gaviria que está allá arriba que muchas gracias por todo lo que ha hecho para que estas jornadas salgan así yo he depositado toda mi confianza en este proyecto de que salga aquí Ana María se ha apoyado además en nuestras dos practicantes ¿cierto? que han estado aquí pendientes pero yo ayer omití decirle a Ana María gracias porque estas jornadas están saliendo así están saliendo además híbridas ¿cierto? aquí presenciales y virtuales pero no hubiera podido ser posible sin todo el esfuerzo y el empeño personal que Ana le ha colocado a esto Ana te quiero decir además que la han valorado mucho y que muchas personas han valorado la organización de las jornadas entonces decirles gracias a ti y a tu equipo ¿cierto? que está aquí por esto obviamente también Juan gracias por las fotos han también quedado muy bonitas y nos interesa mucho para mover las redes sociales bien entonces el asunto aquí es importante y es este es que el reconocimiento mutuo es necesario pero también la honestidad la transparencia la integridad ética la empatía la aceptación y tolerancia y en general la permanencia de las relaciones y actores involucrados en el establecimiento y cumplimiento de los contratos y las promesas ¿cierto? yo fui Boy Scout y la primera la primera ley el primer punto de la ley Scout decía un Scout cifra su honor en ser digno de confianza y eso significaba que los Boy Scout teníamos que ser digamos personas que empeñábamos nuestro honor en la palabra si yo a usted le digo que llego a las 5 llego a las 5 yo digo por ejemplo llego a las 5 e incluso a las 5 hasta para divertirnos ¿no? si yo digo llego a Clip Club a las 5 de la tarde y yo le digo a alguien llego a Sonavana mañana que vamos a celebrar ¿cierto? vamos a hacer una conmemoración a Roberto Roena hombre que que ha muerto hace 8 días entonces yo digo llego a las 10 y 30 ¿cierto? yo no digo que llego a las 9 y le explico llego a las 10 y 30 porque tengo clases hasta las 10 pero a las 10 y 30 voy a estar en Sonavana a mí no me tienen que llamar a decirme ¿vas a venir o no vas a venir? yo tengo que decir que lamentablemente si hay personas a las que hay que preguntarles ¿vas a venir o no vas a venir? porque muchas veces quedan de llegar y no llegan y yo lo voy a decir con todo respeto ustedes me van a perdonar pero eso es bastante frecuente en esta ciudad y eso les tengo que decir con pena yo sé que ustedes me han recibido y me quieren pero tengo que decirles señores la verdad lo he hablado con varios de ustedes y es curioso pero es cierto que ustedes a veces cierto en esta región en esta ciudad no cumplen el acuerdo de haber llegado y la gente tiene que llamar asegurarse que va a llegar o simplemente no llegan ¿cierto? y a mí me ha pasado que he dicho vámonos para hacer tal cosa y yo no llamo y no digo nada y me pasó en estos días vámonos tal día para tal parte no dije nada y hasta esa día me quedé al día siguiente dije estuvimos lo más de bueno en ese río lo más de chévere y yo le dije ay ustedes fueron y yo le dije pues cómo íbamos a ir si ninguno apareció cierto o sea le hice la broma a Anderson le dije Anderson no pues no te extrañamos hombre Anderson mira ese río estuvo buenísimo ay cómo así ustedes fueron por qué no me avisaron le digo Anderson si no apareció nadie no apareció nadie el domingo para ir al río cierto y yo he dicho vamos al río vamos a mi carro no no eso no pasa pero eso rompe la confianza por qué porque no hay ninguna no hay ninguna seguridad cierto en la promesa hecha en relación con el otro y bueno entonces desafíos para los trabajadores disponerse para evitar y asumir un proceso de adaptación inversa disponer de recursidad subjetiva para el tránsito a la presencialidad manifestar de manera asertiva su necesidad sus expectativas y preferencias de trabajo hay que hacerlos saber a los jefes cierto como lo están haciendo en Estados Unidos que no están yendo a trabajar porque y se embalaron están embalados en Estados Unidos porque la gente no está yendo a trabajar porque simplemente la gente dice y por qué tendría que ir a trabajar en condiciones tan precarias como las que me tenían y ahora los empleadores norteamericanos entonces están diciendo te pago la maestría te pago el curso te doy 500 dólares para que venga te pago si vienes a la entrevista imagínese eso te pago si vienes a la entrevista ¿por qué? porque simplemente la gente no está yendo porque tienen un subsidio hasta septiembre en octubre van a volver a aparecer algunos por la necesidad pero mientras lo puedan evitar yo también lo evitaría si a mí yo me puedo evitar un trabajo digamos de mala calidad en el que me siento maltratado cierto y explotado pues yo también lo haría ah pero es que entonces que estamos teniendo una cosa es que ahorita que ofrecen becas, mejor salario miren pasaron de pagar 12 horas 12 dólares a la hora a pagar 19 dólares la hora ah entonces se podía ¿no? o sea que no era que no tuvieran plata y los negocios eran inviables se podía pagar 19 entonces ¿por qué me estabas pagando 12? ¿y tengo que aceptar que de 9 me pagues 12? ¿por qué tendría que ser así? los empleados están digamos volviendo más críticos no están aceptando cualquier cosa y sobre todo las generaciones más jóvenes las generaciones más jóvenes no ven el trabajo como las más adultas las más adultas las vemos como un compromiso indefectible y todos queremos trabajar y queremos estabilizar el trabajo las más jóvenes dicen no, 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 venga el trabajo si me colabora el proyecto de día bien y si no entonces yo puedo esperar y voy y busco otro ellos no están dispuestos a matarse por el trabajo como la generación nuestra o las más viejas eso es una cosa curiosa y eso hay que aprenderlo porque hay que saber entonces cómo llegarle a las nuevas generaciones de trabajadores para poder que nos aporten su talento ser resilientes profesionalmente para asumir los cambios disponer al trabajo en equipo y al trabajo colaborativo incluso virtual ser flexible laboralmente y subjetivamente para cierto asumir la reorganización de los procesos tiempos y estrategias de trabajo levantar la mano ante advertir riesgos de salud mental digamos afectada disponirse a capitalizar las lecciones aprendidas y reivindicar el derecho a la desconexión y al equilibrio trabajo vida personal un desafío compartido el mayor desafío que quizás tienen las organizaciones de jefes y trabajadores en su conjunto es capitalizar las lecciones aprendidas no despilfarrar los esfuerzos hechos durante un año y medio en pro de garantizar dos cosas básicas un alto desempeño y buena productividad porque las empresas necesitan ser sostenibles para porque digamos teniendo trabajo pero también una calidad de vida y un bienestar subjetivo que no se puede cierto prescindir en el mundo del trabajo y esto para evitar el desafío mayor el salto del malestar del suicidio en el trabajo el mayor desafío que quizás tienen las organizaciones y los jefes respecto a los trabajadores en el contexto del retorno a la presencialidad es evitar que el malestar que produzca el retorno produzca un malestar que se transmite o se transmute perdón en sufrimiento invalidante e insoportable y que lleva a considerar el suicidio en el trabajo y esto hay que decirlo por una cosa seria hace pocos días con el profesor Juan José Martínez y con el profesor Mauricio estuvimos en una actividad de la alcaldía sobre la prevención del suicidio y yo hablé sobre el suicidio en el trabajo y curiosamente una semana atrás es decir hace como 20 días en la revista Semana apareció una noticia acerca de que un ingeniero con maestría en la administración había decidido quitarse la vida a las 5 de la mañana antes de salir a trabajar porque estaba en una situación de trabajo digamos realmente de altísima presión por la producción y él se sintió mal le habló de su esposa no sé qué y al final se llamaba lo nombran pues en la noticia como alguien llamado Carlos cierto y Carlos al final no soporta la situación de presión y cuando escucha a la esposa es que se cae algo y se había decidido quitar la vida entonces para decirles miren el suicidio en el trabajo es una verdad y es un hecho es una cosa que pasa solamente las noticias por ejemplo el año pasado en relación con el suicidio en Colombia mostraron que hasta octubre durante la época de pandemia habían ocurrido 868 suicidios en Colombia lo que pasa es que las noticias de suicidio como de mala prensa son digamos poco difundidas la gente a los estados a las organizaciones a la gente no les gusta hablar del tema pues porque eso siempre lo sabemos cierto un suicidio en el fondo también es una denuncia social cierto quien deja el cuerpo tirado allí arrojado en el piso cierto le está dejando a la sociedad un gran interrogante y es ¿por qué me exigiste tanto y no me diste las condiciones para poder responder a ello cierto esa es la pregunta digamos que está allí en ese cuerpo tirado en el piso y como no hace pregunta y es una pregunta incómoda cierto es ¿por qué se suicidio? ¿qué fue lo que no hicimos nosotros también para ayudar a contenerlo cierto y a proyectarle un deseo de vivir? pues ahí hay una cosa a excepción de los casos como dice Juan José que comparto la idea de que hay gente digamos que puede elegir elegir morir pero hay gente que no elige morir hay gente digamos que las condiciones la empujan una situación extrema en la que casi que no tiene otra salida para acabar con ese dolor que suicidarse y eso me parece triste en el mundo del trabajo y en cualquier caso y aquí hay una cosa importante en el caso del suicidio nosotros decimos todavía importa una vida o mil vidas son lo mismo cierto ahí es donde el asunto del big data para nosotros cierto que reivindicamos la singularidad para los ecuanalistas tiene una una gran interrogación porque claro esos datos digamos que se consideran no hábiles no buenos ciertos errores podrían ser digamos problemáticos porque son los casos que a nosotros nos preocupan en su particularidad porque son los de la gente que no se adapta pero esa gente digamos no lo hace de mala voluntad algo pasa con ellos y hay que atenderlos y en ese caso digamos igual no nos interesa si la cifra de suicidio bajó en un 10 un 12% lo que pasa es que igual la gente está muriendo y eso digamos se está matando y eso no tendría digamos por qué ser autorizado cierto o consentido en una sociedad como la nuestra volviendo a la confianza retomando a Erickson y a Honneth recordemos que es importante el sentimiento de confianza básica pues de lo contrario aparece en nosotros una sensación de abandono exclusión y débil significado de la vida y no importa cuán ricos o pobres seamos poderosos o desvalidos cultos o analfabetos al final del día todos necesitamos sentir que llegamos a un puerto seguro donde recostar la cabeza para finalizar decirles que en el marco de estas jornadas cierto y de esta celebración de los 10 años de nuestro programa de psicología vamos a hacer el primer coloquio latinoamericano de clínicas del trabajo las clínicas del trabajo son una perspectiva de análisis de la relación trabajo subjetividad que es desarrollada hace 40 años en Francia y hace 20 en Brasil yo tuve la oportunidad de formarme en esto durante mi doctorado en Brasil y bueno traigo a Colombia esta perspectiva pero en español hay muy poca difusión y no ha existido un coloquio latinoamericano que convoque a los expertos y a los investigadores en clínicas del trabajo en español obviamente no vamos a hacer solo en español vamos a hacer un coloquio internacional van a estar personas de la Universidad de Rio de Janeiro en Brasil de la Universidad Federal de Tocantins van a estar personas de Argentina personas de Chile personas de Uruguay personas de México y obviamente colombianos algunos profesores nuestros van a estar allí y nosotros mismos y nuestro semillero vamos a participar también va a estar Sapiens un aliado nuestro en esta pregunta por el sufrimiento en el trabajo y la clínica del trabajo y vamos a tener la oportunidad de hacer un primer coloquio que va a ser totalmente virtual pero vamos a hacer un coloquio en español donde vamos a poder hablar de cuál es la afectación que ha tenido la relación trabajo-subjetiva en el contexto de la pospandemia sé que esto están invitados atentos y en algunos días comenzará a llegar la información sobre este importante yo creo que es interesante poder mandarle un mensaje al mundo de los recursos humanos de la gestión humana empresarial y es que en Eafit sí nos ocupamos de esos temas pero nos ocupamos de una clave clínica y yo creo que es importante decir sí Eafit sí se ocupa de los asuntos del trabajo y las organizaciones en nuestro preado nos ocupamos de ellos pero nos ocupamos con esta impronta en la que la singularidad la subjetividad el caso por caso y la visión clínica nos parecen importantes digamos y además crítica nos parece importante transmitirla así que de esto que yo he hablado hoy de esto que he estado conversando con ustedes es seguramente muchas de las cosas que vamos a escuchar digamos por parte de otros expertos internacionales en este gran coloquio que vamos a hacer en español de este tema y de esta perspectiva de análisis de la relación de trabajo su efectividad llamada clínica del trabajo muchísimas gracias si el hambre nos da gracias a ustedes por resistir aquí hasta el final gracias por la ponencia es muy interesante estamos viendo pues como que lo que mencionas está en la realidad pues que tenemos en Colombia y pues alrededor del mundo yo tengo una pregunta y es que con lo que mencionas me da la impresión que el sueldo monetario va a desaparecer entonces ¿cuál sería el efecto de ese cambio como del pago por el servicio que le presto al otro o que yo le compro al otro? no sé puede ser un sueldo emocional un sueldo con tiempo con material con bienes no sé ¿cuál sería el efecto no sé en la psique en la vida como sociedad de ese cambio de pagos? ya mira pues yo no estoy seguro que el salario vaya a desaparecer totalmente pero además hay que decir que el trabajo no solamente se define en relación con el salario como ustedes saben en mi Instagram hay una frase de Christopher DeJourge que me gusta usar mucho y es trabajar es más que ganarse un salario es decir trabajar concentra muchas ventajas ¿cierto? y tiene muchas funciones psicodinámicas y psicosociales es decir la gente trabaja mucho más que por el salario ¿qué es lo que está pasando? que esta generación no está valorando más el salario que el bienestar eso sí es lo que está cambiando que esta generación dice no pues usted me puede pagar mejor pero si no me siento cómodo no lo voy a hacer ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa? por ejemplo que las personas están esperando que haya una cosa que es movilidad movilidad laboral una persona llega y dice mira en los dos años yo ya sé lo que tenía que hacer sobre este puesto entonces los jefes antiguos los jefes viejos dicen mire yo quiero cambiar de trabajo entonces le dicen ah no, no se puede pues aquí usted ya entró y aquí no hay plan de carrera y aquí no hay le dicen no pero búsqueme a ver otra posibilidad de movilizarme ah no porque me toca pagarle más y él le dice no, no le toca pagarme más simplemente movilíceme de aquí a acá cierto un traslado horizontal no necesariamente vertical no implica más salario pero sí ¿qué implica sobre la motivación del trabajador? ah pues que si usted lo pone un nuevo reto le dice ah yo me siento contento en esta nueva cosa digamos que voy a hacer cámbieme de un lugar a otro así no me suba el salario mire que la gente está dispuesta a que el trabajo sea más retador a que sea mejor salarizado mejor monetizado la preocupación por la monetización pasó un segundo plano no significa que vaya a desaparecer ¿por qué? porque la gente de todas necesita sobrevivir y estamos en un sistema capitalista donde la gente necesita cierto los recursos para poder sobrevivir o sea a uno no le intercambian todo digamos por sus por sus favores o por su trabajo profesional yo no puedo ir a cariño y decir mire como yo soy psicólogo cierto entonces atiéndame y deme dos dos cajeros dos jefes para escucharlos y entonces deme el mercado del mes yo no puedo hacer ese truque directo todavía cierto pero lo que sí está pasando es que estamos digamos no le estamos dando tanto peso cierto al bill metal cierto y estamos dándole más peso a el bienestar subjetivo a un trabajo que tenga propósito un trabajo que tenga digamos está ligado con mi pasión a un trabajo que esté impulsado por mi deseo cierto a esas cosas y a un trabajo que me permita vivir que me permita la gente hoy en día es muy defensiva es muy es muy digamoslo así prevenida en relación a que se le vaya a alterar la ecuación trabajo vida personal la gente no quiere que eso le altere los jóvenes no están dispuestos a eso o sea ah que es que me toca trabajar y hasta que me mate no si un joven le dice mire lo que pasa es que tiene que trabajar y tiene que trabajar por ejemplo el viernes hasta las 10 de la noche él le dice no yo el viernes hasta las 10 de la noche no trabajó siquiera hasta las 5 ah no tiene que ir hasta las 10 ah entonces está bien quede con su trabajo habrá otro él no se va a quedar ahí por eso ah pero es que le pago más no porque yo tengo claro que en mi vida yo no me voy a matar por esto yo hasta las 5 de la tarde trabajo los viernes porque yo después de eso me voy a jugar un partidito de fútbol y después de eso me cojo con mis amigos hablando y eso yo no lo negocio no voy a pagar por encima de esa condición mía así que si le gusta así bien y si no entonces llame a otro cierto y él se va y la primera vez eso no es innegociable para mí va y lo busca entonces yo creo que eso es lo que está pasando pero hay una cosa que hay que decir también Diana y es el trabajo no siempre tuvo como compensación y no siempre ni siquiera antes ni ahora el dinero esto es esto es el trabajo el trabajo asalariado recuerden que hay trabajos que son muy importantes como el trabajo de reproducción como el trabajo de cuidado por ejemplo el trabajo doméstico el que hacen las mamás o el que hacen cierto en algunos familiares ese trabajo doméstico es un trabajo también pero es un trabajo no asalariado en el cual la compensación por él son compensaciones de carácter simbólico cierto o sea te quiero mucho gracias por eso te doy regalos te llevo te traigo cierto hay una serie de cosas allí eso es una jornada de trabajo también de hecho las mujeres la sufren porque las mujeres hoy en día trabajan y llegan a la casa y siguen con la otra jornada eso se llama doble jornada pero también hay trabajo cívico cierto gente que hace el trabajo por el placer de hacerlo y de compartir y de hacer comunidad entonces mira que ahí de pronto la compensación es más simbólica es gracias es gratitud es reconocimiento cierto pero no es un salario y hoy en día los jóvenes por ejemplo para decirlo Javier hace eso Javier hace chaps cierto de de empleabilidad de cómo ingresar al mercado de trabajo y lo hace gratis lo mismo que hace digamos Juliana no Alejo hay cosas que se pueden hacer gratis y además les digo hace mucho tiempo Richard Zennett había dicho una cosa la mejor manera de entrar al mercado de trabajo a veces empezando por el trabajo cívico hacer trabajo cívico es una forma también de ingresar al mercado de trabajo a veces regalar las horas y hacer tal cosa uno regala una hora ah pero usted tiene cuatrocientas por lo que lo escucharon de las cuales una puede decir yo le pago a usted porque me deje eso a mí en privado el voluntariado el voluntariado sí por eso lo hemos promocionado aquí en el predado ahorita que el voluntariado es una forma también de hacerse conocer en el mercado de trabajo entonces Diana hay que entender es que el salario se puede negociar por otro tipo de compensaciones no materiales simbólicas sociales cierto y en este caso por ejemplo también un trabajo importantísimo el trabajo de cuidado mire las mujeres en la pandemia ocuparon cuatro lugares fueron profesionales fueron amas de casa fueron profesoras y fueron trabajadoras de cuidado la mayoría de las mujeres nos contaban las entrevistas de cosas que hicimos con esto que son ellas las depositarias de las quejas emocionales del resto de la familia a las que dicen ay mira que me pasó tal cosa entonces antes había un espacio en la familia en el diseño de la casa de los años 70 80 no en las contemporáneas porque eso se perdió la cocina era un lugar investido como el lugar de la intimidad emocional porque la mamá estaba haciendo los alimentos y mientras ella cocía los alimentos se le acercaba y le decía no mamá es que tengo que contar mire me dejó la nueva entonces la mamá recogía esa dimensión emocional de los parientes era en la cocina y entonces mientras se cocinaban mientras se cocían los alimentos se cocían también las emociones ese es un espacio que se perdió porque ahorita como las cocinas son abiertas no hay un lugar de intimidad donde ir a contarle al otro además los hogares son más individualizados entonces no hay a quien ir a contarle pero el trabajo de cuidado es un trabajo importantísimo o sea que alguien nos escuche que alguien nos preste cierto su hombro para llorar es una cosa invaluable ahora tenemos que llamar a un amigo y a ver si coincidimos en el tiempo entonces para que el amigo y uno pueda cierto tener tiempo de escuchar es muy problemático Ulrich Bess dice precisamente porque los amigos de ella no nos escuchan es que los psicólogos tenemos más trabajo pero es muy triste tener que pagar para ser escuchado cierto bien si no hay más preguntas y comentarios gracias de nuevo gracias por ver el video